¿Qué le ha gustado aquí en el asilo? ¿Qué le ha parecido? Pues muy bien aquí, muy a gusto, sí. Oiga, ¿y ya le dieron atención médica, alimento? Ya me dan pastillas, me dan de comer aquí, sí. También nos comentaban ya ve aquel día que si no le gustaba el asilo se iba a regresar. ¿Qué ha pensado ahora? No, pues ahora no me voy hasta que no me alivie. Ay, sí, ándale, sí. ¿Le gustó estar en el asilo? Ah, sí, me gustó mucho aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues aquí platicamos con los amigos que están aquí, también los señores, pero andan allá bailando.